En este vídeo conocerás cómo alquilar una vivienda desde los dos puntos de vista existentes, tanto si eres propietario como si eres inquilino. Y empezamos con la parte del arrendador, es decir, el propietario. Toda persona al alquilar una vivienda tiene dos grandes miedos, el que no le paguen y el que ésta sufra desprefectos. Pues bien, no hay que preocuparse porque ambas cosas tienen solución si se siguen estos cinco pasos. Vamos a analizarlos con detalle uno por uno. Cuidar la selección del inquilino es uno de los aspectos más importantes en el proceso de alquilar con seguridad una vivienda. Garantizar no garantiza nada, pero evidentemente ayuda. Para conocer su solvencia podemos solicitar su nómina y contrato de trabajo y así comprobar su capacidad de pago y estabilidad laboral. Además, existen diferentes registros demorosos que podemos consultar en los que averiguar si el potencial inquilino ha tenido ya incidencias de pago con anterioridad. Pero este punto puede ser mucho más fácil si se gestiona el alquiler a través de un profesional, ya que si bien el potencial inquilino puede ser reacio a entregar sus datos personales y económicos a un particular, estará más dispuesto a que el estudio de riesgo lo realice un profesional inmobiliario. Además del pago de la fianza que cubre posibles desperfectos en la vivienda provocados por el inquilino, la ley permite que se establezca cualquier tipo de garantía adicional en el momento de firmar el contrato. Mediante esta garantía adicional se intentan cubrir las obligaciones de pago no satisfechas o los desperfectos que el inquilino pueda provocar en la casa. Y aquí hay que destacar que su importe es libre por acuerdo entre propietario e inquilino. Y por otro lado, el aval es un respaldo que da un tercero sobre los pagos que asume el inquilino. Si éste decide dejar de pagar, el avalista responde de la deuda como si fuera suya. Y hay dos tipos de avales, el personal y el bancario. Este último es el más seguro, pero a la vez el más difícil de conseguir. El arbitraje es una vía de resolución de conflictos alternativa a la judicial y regulada por ley. Consiste en que tanto el inquilino como el arrendador firman un anexo al contrato en el que, en caso de conflicto, acuerdan someterse a la decisión que tome un árbitro imparcial con el fin de solucionarlo. Así, en caso de impago, un árbitro mediará en el conflicto, sin necesidad de recurrir a la vía judicial ni contratar abogado y procurador para tratar de encontrar una solución, con lo cual se produce un ahorro cuantioso de dinero. Pero como contrapartida, si una vez conocida la decisión arbitral, una de las dos partes no la acata, la otra deberá iniciar un procedimiento de ejecución de laudo ante la justicia ordinaria. Otra alternativa interesante a los avales o garantías adicionales es la contratación de seguros que cubran los impagos o desperfectos ocasionados por el inquilino. Así, se evitará el esfuerzo de pago inicial por parte del inquilino que requiere la constitución del aval o la entrega de una fianza y que puede ser inasumible si este no tiene suficientes ahorros. Las compañías tienen diferentes coberturas que incluyen el impago por parte del inquilino, los daños ocasionados a la vivienda o los gastos judiciales de abogado y procurador en caso de tener que llegar al desahucio. El coste dependerá de la cobertura de la póliza y el importe de la misma puede ser pagado por el propietario o el inquilino y suele costar lo que un seguro de hogar. Y el último consistiría en alquilar a través de organismos oficiales. Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos cuentan con un servicio público para intermediar en el alquiler y aportar garantías tanto del arrendador como del arrendatario. El primero ofrece su piso a un precio más económico que el de mercado, recibiendo la garantía del organismo público de que va a estar cuidado, con lo que gana tranquilidad. Y el segundo se beneficia de un coste a priori más reducido y además cuenta con la intermediación de un organismo público en el caso de que surja un problema en la vivienda. Una cosa importante a tener en cuenta es el coste de la vida o la inflación. Por eso, el propietario e inquilino tienen la libertad para pactar el índice por el que se va a revisar el precio del alquiler. Es importante saber que el gobierno cambió la ley para que este tipo de contratos no sufra los vaivenes de la economía y desde el 1 de abril del 2015 se aplica el índice de garantía de competitividad, más estable en caso de no haber acuerdo explícito. Sin embargo, los expertos confirman que el IPC sigue siendo la principal referencia para revisar las rentas. El propietario debe registrar por ley el contrato y depositar la fianza en el organismo oficial correspondiente y si no lo hace se arriesgará a tener una sanción. Sus ventajas son las siguientes. Queda constancia del alquiler. El inquilino puede recuperar la fianza e incluso desgrabarse el alquiler. Y el propietario puede recuperar rápidamente su vivienda por impago. Y estos han sido todos los aspectos a tener en cuenta por parte del arrendador. Mientras que desde el otro punto de vista, el del arrendatario, estos serían los siguientes. Pero antes que nada es importante reseñar que hay inquilinos que se piensan que el dinero que dan a los propietarios es limpio. Pero no es así. Una vivienda tiene una serie de gastos, esté o no ocupada. Unos los asume el propietario, es decir, los gastos fijos, y otros el inquilino, esto es, aquellos que se conocen como suministros. Y luego hay unos terceros como la comunidad y el seguro de alquiler que serían a negociar o a repartir, dependiendo de cada caso. Tanto antes como después de firmar el contrato de arrendamiento, el inquilino ha de dar una serie de pasos que le aseguren que todo está en regla con el alquiler. Primero comprobar que el arrendatario es el verdadero propietario. ¿Cómo? Pues muy fácil, a través de una nota simple solicitada en el registro de la propiedad. Además, ha de entregar al propietario o a la agencia que tramita la operación una copia de su nómina, la declaración de la renta o incluso los movimientos bancarios que demuestren su solvencia. Pedir un aval bancario en el caso de que lo solicite y estudiar el contrato, su precio, renta mensual o la duración del mismo, quien debe hacerse cargo de los diferentes gastos, como comunidad, impuestos, seguros, el pago de los arreglos cuando surjan diferentes averías en la vivienda o la aceptación o no de mascotas. Y después de firmar comprobar que el casero ha depositado la fianza en el organismo competente de la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque el dinero queda en terreno neutral y el día en que abandone el piso podrá recuperar la fianza sin temer que el casero haya invertido el dinero en otra cosa y no esté en disposición de devolvérselo. Y por otro lado, si el inquilino cumple los requisitos para desgravar el pago del alquiler, para poder aprovechar este beneficio fiscal, algunas comunidades exigen que el casero deposite la fianza. Además, otra cosa muy importante, que implica el pago de un impuesto, aunque desconocido por muchos, el ITP, que puede ser de unos 200 euros para un alquiler de 850 euros al mes. ¿Y qué es el ITP? Pues un impuesto nacional cedido a las comunidades autónomas. Y esto significa que cada una de ellas es libre de fijar el tipo que quiera dentro de unos baremos. Se trata de un impuesto que se liquida en función de los años contemplados por contrato y la cuantía fijada en concepto de alquiler mensual. Y en el caso de que en el contrato no se especifique la duración del mismo, se aplicaría un periodo de 6 años. Esta sería una tabla en forma de escalado con los porcentajes a aplicar. Pero vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. ¿Cuánto habría que pagar de ITP en un alquiler de 850 euros al mes? Primero hay que tomar como importe de base el alquiler de un año, que son 10.200 euros. Este resultado habría que multiplicarlo por los años que dure el arrendamiento. Pongamos que son 5 años, dándonos un resultado de 51.000 euros. Y según la tabla, al ser un importe superior a 7.692 euros, es necesario aplicar un coeficiente de 0,02 euros por cada 6 euros o fracción. Por lo tanto, nos daría un resultado de 204 euros, que como vemos es una cantidad no muy elevada. Además, si el contrato de 5 años del ejemplo se fuera prorrogando automáticamente, por un año, en cada prórroga habría que pagar 40,80 euros adicionales. Y en la última parte del vídeo hablaremos del contrato, que afecta tanto al propietario como al inquilino. Este puede bajarse directamente de internet o acudir a un profesional para que lo redacte a medida. Sus principales apartados serían los siguientes. La identificación de las partes, tanto del propietario como del inquilino, donde es necesario incluir DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono o email. La intervención es importante por si alguno de los dos interviene en nombre de otro o de una empresa, poniendo en este caso los datos de la empresa o del tercero. En el apartado Exposición se refleja que el propietario es dueño del inmueble, con su dirección completa la referencia catastral y la superficie, así como que el inquilino quiera arrendar ese inmueble. A continuación viene la parte más larga, las estipulaciones, que se pueden poner tantas como se quieran, y las más habituales las vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. En la firma, ambas partes deben firmar con sus respectivos DNI, y han de firmar todos los implicados en el contrato, tanto propietarios como inquilinos, pudiendo haber uno o más de uno de cada parte. Y en la última parte es el anexo, donde se incluye el mobiliario si lo hubiese u otros conceptos de diversa índole. Y como hemos dicho, para finalizar vamos a ver ahora las estipulaciones más habituales. Que el inmueble se va a alquilar por la ley de arrendamientos urbanos, la actividad a la que se va a dedicar, pudiendo ser residencial, de trabajo, etc. Las obras o modificaciones que puede hacer el arrendatario, la vigencia del contrato y su prórroga, la duración de éste, la renta mensual, la fecha de ingreso y el número de cuenta corriente. Es necesario dejar por escrito la fianza que se ha dado, así como quien se encarga de las reparaciones, las obras de mejora y mantenimiento. A quien corresponde el pago de suministros, el IBI, la comunidad, los seguros, etc. Si se permite o no el subarriendo o traspaso, la tenencia o no de mascotas, el sometimiento a los juzgados de la localidad donde está el inmueble y cualquier otra que pueda surgir. Y por último, recuerda que no importa el orden de las mismas, pero sí, es fundamental que estén todas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para